Hasta un horizonte puede ver mis lágrimas Aquellas que el viento se ha llevado con tanta tristeza A la voz de un adiós Porque aún en mi corazón está el dolor Ese que no sabe que haría sin ti El que se pregunta tantas veces Si te dejara ir La 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 Si te dejara ir No sé que haría estando solo No sé vivir sin ti Mi vida no sería vida Si no estás aquí Conmigo Si te dejara ir Te perdería en un infierno de desesperación Mi vida no sería vida Mi vida no sería vida Me despierto Y ya no está De amor De amor De rabia y de sentimiento Mi corazón no para de llorar Si te dejara ir Si te dejara ir Por el orgullo Por el orgullo de mostrar Por el orgullo de mostrar Mi fortaleza Amor 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 Si te dejara ir Amor Amor No es autocompasión No es autocompasión Esto que siento es el más puro Sentimiento Amor 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 Si aún te quieres ir Amor Mi amor De amor De rabia y De sentimiento Mi corazón no para de llorar Amor Amor Si te dejara ir Sería vivir sin luz, sin sol, sin agua y viento Sin otra idea en mi cabeza que tu cuerpo Si te dejara ir, si te dejara ir Si te dejara ir, por el orgullo de mostrar mi fortaleza Si he de ser yo quien siempre baje la cabeza Perdón te pido, no sé vivir sin ti Te necesito Te quiero así Si te dejara ir Si te dejara ir, si te dejara ir, si te dejara ir ¿Qué te dejara ir, si te dejara ir, si te dejara ir? Gracias.